¡Brrr! Oye, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Hacer qué? Hablo de aprender a volar. Es bastante simple, muñeca. Tengo el don, ellas no. No me compares con ellas, ¿quieres? Tienes que entender que estas cosas llevan tiempo. Pero eso es lo que menos tenemos y ni siquiera hemos dejado el suelo. ¿Por qué? Impulso. ¿Qué? Ya revisé mis cálculos y el impulso es justamente el elemento que falta. No entendí lo que dijo. ¡Impulso! ¿Cuándo despegan los patos y los gansos? ¿Qué tienen que usar? ¡Impulso! Ese debe ser otro lenguaje. Dice que el impulso nos ayudará. ¡Ah! ¡Impulso! ¡Claro que nos ayudará! El impulso y el vuelo son así. Este es uno y este es otro. ¿Nos das un segundo? ¡Ay, el ala! ¡El ala! ¡El ala! Si no vemos resultados para mañana, olvida el trato. Te quedarás solo. Te irás de aquí. Te encontrarán los granjeros y volverás al circo, querido amigo. Tú eres la primera chica que conozco que aún no sale del cascarón. Descansa en canto. Rock se hará cargo. ¡Ginger! ¡Puey!